115 positivos más en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 618 distribuidos en 53 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 378 pacientes hospitalizados y 81 de ellos requieren de ventilación asistida. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.